dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este vídeo voy a responder una preguntita que me han hecho un comentario la persona me dice me limpia energéticamente de mi ex hice una limpieza energética y hice un corte de cordón energéticos que sería un corte de cordón energéticos sería un ritual una visualización donde tú cortas el cordón energético el lazo energético que tú tienes con tu ex al cual quiere soltar definitivamente pudiste haber hecho algún tipo de sanación de limpieza mágica de ritual o hasta de trabajo psicológico no para porque ahora estoy hablando más allá de lo que me preguntó la chica pudiste haber hecho toda clase de trabajos utilizar herramientas magias y sin embargo pasa esto pero y sin embargo sigo pensando en mi ex rodrigo y porque si hice lo que tenía que hacer porque todo tiene un tiempo o sea el tiempo para llegar a digamos a la sanación requiere paciencia y entender que si vos cortaste energéticamente con tu ex eso es un gran paso lo cual no significa que no vayas a pensar nunca más es más suele ser muy común que cuando una persona hace un corte de cordón energéticos al otro día aparezca mucho pensamiento sobre el ex porque primero porque no se puede soltar en cinco minutos no y segundo motivo es porque tu mente está chequeando a ver cómo vos registras emocionalmente el pensamiento las emociones respecto a tu ex entonces aparecen muchas imágenes en la mente la persona se suele confundir suele decir como si dice la limpieza el corte de cordón energético o tal o cual proceso metafísico el que sea y como estoy pensando tanto porque tu mente te está enviando de manera automática las imágenes los recuerdos de tu ex a ver cómo tú reaccionas eso eso es muy común entonces se va a presentar una dos tres cuatro cinco seis veces no sé diez veces la imagen de tu ex en tu mente de manera automática no es que tú lo estés trayendo va a aparecer porque tú un día antes has insistido con cortar es más o menos como si yo te digo lo siguiente cerrar los ojos y no pienses en una manzana color verde y lo primero que vas a hacer es pensar de manera automática en una manzana color verde porque rodrigo porque la mente funciona de manera automática si no es que uno lo haga a propósito entonces va a ver la tómenlo como un chequeo un chequeo a ver cómo tú te sientes entonces vuelve la imagen al otro día de tu ex o el recuerdo el pensamiento intentar relajar intenta hacer el trabajo que te corresponde a ese día no supongamos al segundo día después del corte de cordón energético hace las cosas de la mejor manera posible no te apegues al pensamiento ahora en la persona el brujo la llamada el llamar la persona que te esté ayudando usted tiene que acompañar para que vos le preguntes esto y la persona te diga mira esto es normal tomarlo como un chequeo tu mente está enviándote mensajes y lo importante es chequear cuál es la reacción de uno frente a las imágenes o a los recuerdos si vos te confundís y empezás otra vez a aferrarte a los pensamientos y decís esto es amor porque me hizo lo que me hizo me abandonó te posicionas como víctima o como persona sufriente vamos a volver a generar el apego vamos a volver a generar un cordón energético a pesar de haberlo cortado un día antes entonces hay que hacer las cosas y la mejor forma posible no tomarlo como una señal sino como algo muy normal y si tú has digamos trabajado tu mente pensando y pensando semanas y meses en tu ex y ha habido movimiento de energía y has hecho rituales y ha habido muchas emociones vos pensás que si hace 24 horas hiciste una limpieza para salir de todo esto la mente todavía está caliente por semanas y meses de pensamiento entonces te va a llevar a los mismos temas a los mismos pensamientos lo importante es tu reacción frente a eso entonces el ritual del corte de cordón energético la visualización o si usted lo quiere hacer con ritual con un ritual por ejemplo quemando la foto de su ex ese es un ritual que es muy efectivo donde tú digamos él lo explico rápido no podría explicarlo en detalle en otro vídeo tú frente a la foto de tu ex le hablas le dices gracias por las cosas buenas le dices todo lo daño que te ha hecho lo que salga de ti al final lo perdonas lo dejas ir le dices que cortas el cordón energético que nunca más vuelva a tu vida bueno luego la foto se quema se puede activar un sigilo y más o menos así es el ritual hay que también limpiar la energía del lugar donde uno está viviendo no porque si tú en tu casa no como si yo en mi casa estoy en una situación penando como a veces decimos los espíritus están penando y no se van del lugar si uno está penando en el lugar seis meses a veces la energía del lugar queda impregnada entonces hay que limpiar el lugar baldear los pisos con agua y vinagre perfumar es ahumar ventilar que entre la luz correr los muebles así le da ponemos otra energía al lugar y también entender que uno va a requerir un tiempo para soltar la obsesión porque uno se ha obsesionado de sienta cierta manera y eso no es solo un fenómeno de energía sino que también es mental la mente vuelve todo el tiempo a esa persona entonces hay que tener paciencia y seguir el trabajo el proceso tuyo de sanación con la persona que te haya ayudado con la persona que sea que tú hayas digamos que tú hayas encontrado que tú hayas contratado que te parezca la adecuada y que vaya siguiendo este proceso ahora si al otro día se presenta la imagen de tu ex una dos tres cuatro veces y vos caes en el apego en la obsesión y no hay ningún trabajo de tipo mental de tipo emocional ni el brujo te está siguiendo te está acompañando te está facilitando el proceso probablemente vuelvas a caer en lo mismo porque los seres humanos nos pasa eso nos suele pasar eso entonces hay que tener paciencia con uno mismo no es fácil sacarse un amor tóxico no es fácil sacarse de la mente y del corazón a una persona que ha sido muy importante y que te ha hecho daño es muy complicado para que tener paciencia con uno mismo así que te contesto en este vídeo amiga y te deseo de verdad que salgas del problema